El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue visto este sábado practicando su deporte favorito, el golf, en su club a las afueras de Washington, después de varias semanas de no trasladarse a algunas de sus propiedades debido a la emergencia del coronavirus. Ataviado con camiseta y gorra blanca, el mandatario fue captado por medios locales jugando golf rodeado por sus integrantes del servicio secreto y otros acompañantes que permanecían a cierta distancia de él. La cadena NBC indicó que el presidente volvió a uno de sus campos de golf después de 75 días, informó Isaac Pérez.